Buenas noches, voy a hacerles la prueba de la potencia luminosa, digámoslo así, del OLED que le hice a mi estabilizador de imagen. En este momento lo tengo sin el gimbal y sin la pantalla. Bueno, procedemos a iniciarlo. Damos la luz. Este es el blanco cálido. Y el blanco frío. Y la combinación de los dos. Buscamos un tono más o menos natural. Como pueden notar.